Día a día, alimentándonos de la palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús, vivo y resucitado. 27 de mayo, fiesta de San Agustín de Canterbury. Escuchemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículos del 32 al 45. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos iban de camino subiendo a Jerusalén y Jesús se les iba adelantando. Los discípulos estaban sorprendidos y la gente que los seguía tenía miedo. Él se llevó aparte otra vez a los doce y se puso a decirles lo que iba a suceder. Ya ven que estamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Van a condenarlo a muerte y a entregarlo a los paganos. Se van a burlar de él, van a escupirlo, a azotarlo y a matarlo. Pero al tercer día resucitará. Entonces se acercaron a Jesús, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron, Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les dijo, ¿qué es lo que desean? Le respondieron, concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria. Jesús les replicó, no saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? Le respondieron, sí podemos. Y Jesús les dijo, ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Eso es para quienes está reservado. Cuando los otros diez apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los doce y les dijo, ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños, y los poderosos las oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes, al contrario. El que quiera ser grande entre ustedes que sea su servidor, y el que quiera ser el primero que sea el esclavo de todos. Así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Palabra del Señor. En el pasaje de este día todo es contraste. Entre el cielo y la tierra, entre los proyectos de los hombres y los proyectos de Jesús, entre los caminos terrenales y los del reino de los cielos. Jesús, en un ambiente de intimidad y confianza, abre su corazón y manifiesta a sus discípulos cuál es el itinerario que lo llevará hasta la cruz, su supremo acto de amor. Por su parte, también Santiago y Juan abren su corazón, y queda de manifiesto su ambición de riqueza y de poder, como si no hubieran escuchado la revelación que les hace Jesús en el camino hacia Jerusalén. Hacen caso omiso del anuncio de los sufrimientos y de los dolores, porque tienen en su mente otras propuestas. Contraste pleno entre los criterios y valores del Maestro y las ambiciones de sus seguidores. Las discusiones por los primeros lugares, las envidias y las zancadillas, también encuentran su espacio entre los discípulos. Jesús aprovecha esta oportunidad, no sólo para descubrir las ambiciones de sus discípulos, sino para desenmascarar las estructuras del poder, de la riqueza y de los gobiernos. Las luchas encarnizadas entre los partidos y dentro de ellos no son para servir y para buscar un mejor país. Las luchas son para obtener el poder personal o sectario, y se utiliza como pretexto el bien de la nación. Jesús nos enseña cuál es la verdadera vocación del discípulo y de toda persona que quiere tener un puesto frente a la comunidad. El que quiera ser grande entre ustedes que sea su servidor. Rompe Jesús los valores del mundo y establece nuevos valores que harán crecer el sentido fraternal y comunitario. Jesús no ha venido a ser servido, sino a servir, y nos lo enseña en cada acto de su vida. Pero además se pone como ejemplo de quien lo quiera seguir. ¿Cómo viven quienes se dicen autoridades civiles, educativas, religiosas? ¿Realmente se dedican a servir o aprovechan los puestos para ser servidos? Cada discípulo de Jesús encontrará en el servicio su verdadera vocación. La voz del pastor. Esta fue una reflexión de la palabra del Señor.